Rodríguez Torres, soldado de esta patria, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredero de las glorias de nuestro Comandante Supremo, está siendo al grado de mayor general de nuestro glorioso ejército bolivariano. Vaya usted con lealtad por la patria a seguir sirviéndolo, siempre junto a nuestro pueblo. Le da lealtad a la muerte de mi comandante en jefe, Chávez Vive. Al grado de mayor general, general de división Alexis Ascensión López Ramírez, viceministro de Educación del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. En la actualidad, el mayor general Alexis Ascensión López Ramírez, bien se desempeña como rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bueno, compañero López Ramírez, aquí en este acto recuerdo de manera muy viva a nuestro Comandante Hugo Chávez y sé que de donde él esté, él es el que se está colocando este grado de mayor general de nuestro glorioso ejército bolivariano. Adelante. Al grado de almirante, vicealmirante César Alberto Salazar Col. La lucha sigue. Viviremos y venceremos. En la actualidad, el ciudadano almirante César Alberto Salazar Col. Se desempeña como viceministro de Servicios del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Bueno, que así continúe, compañero Salazar Col. Continúe leal a una patria que ha sido reconstruida. Y a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hoy está al servicio verdaderamente de la gran causa de Bolívar. Es la Fuerza Armada Nacional de nuestro Libertador, del Libertador de todas las épocas, nuestro Libertador Bolívar. Y del Libertador Redentor de los Pueblos del siglo XXI, nuestro Comandante Hugo Chávez. Así que lo haciendo al grado de almirante y continúe usted adelante con mucha fuerza, con lealtad a esta patria. Lealtad suprema. Palabras. Palabras.